No, lo que acabas de ver no es un caso de posesión demoniaca, sino el peor oso en la vida de Lolita Ayala. Cuenta la leyenda que por allá del 2014, la comunicadora andaba muy entrada dando la noticia que en Texas, un tal Philip Barrera detuvo un trailer cargado de sustancias dañinas cuando ocurrió el desastre. Con un simple ya se fue, Doña Dolores le hizo saber al público que su flema traicionera ya había sido evacuada, pese a que eso le acarrió toda clase de burlas. En realidad la ex televisa salió ganona, pues además de protagonizar un comercial lanzó su propia línea de cubrebocas y ropa, alusiva a su icónica frasecita.